Música Que te traje aquí en el parque Ah si La verdad que si Como yo Yo no salgo de verdad que Me da miedo salir Porque tu sabes como es mi marido Va bien celoso Si yo me salgo Él piensa que como otro Me voy a ir a ver Pero no debería tener eso Porque el marido Te está viendo la cara Por eso no te deja salir Ay no ¿Cómo crees? Porque los hombres son así A veces solo ahí Y ellos salen acá Y a veces salen como otro ¿Cómo crees? Mi marido no es capaz de engañarme Si yo a él Yo le dije Si yo no salgo Él me dice Si estás en la casa Yo no te engaño Me dijo Por eso yo no salgo Y vaya como él me dijo Voy a llegar hasta la tarde Dijo Por eso te acepté la salida Que no Que no me encuentre por aquí Porque no ¿Por qué te dejas ahí encerrado? Deberías salir Deberías disfrutar Como él hace Porque él solo en la calle Se mantiene No te dan cuenta Si sale así Bien cambiado O bien tarde Llega tarde La verdad que sí Se echa perfume Se cambia bien Y llega la hora Que él quiere Ay para qué Es que alguien Tiene ahí en la calle Ay no No me dejas eso Mira pues si quieres Vamos allá Después que vos te voy a enseñar Como está allá En serio Sí porque La verdad que Está todo bonito Y gracias por el helado Que estaba riquísimo Sí No te la pude Yo cuando te puedo sentar Vamos a echarlo Vamos Vamos pues Tal vez allá Vamos a ir a ver Porque yo nunca he ido allá ¿No te puede decir? No me has llegado Ya que me junté con él Yo no No he salido Nada Porque yo tengo miedo Que él me pegue Y que me diga que De que yo ando con otro Dios guarde Si yo eso la he lo conocí Cuando los hombres dicen Que andas con otro Porque ellos lo están haciendo Ay no Será Sí porque salen No dejan salir a uno Porque ellos ya saben Que están haciendo afuera Y no quieren que la esposa Lo va a hacer lo mismo Pero es el mismo Lo que están haciendo Ay no No me digas eso Ay no Si mi pobre marido Ahorita trabajando Anda Porque mi hijo Hubiera ser las horas extra Me dijo Ah horas extra Otro lado Si hay horas extra O sabes algo vos ¿Por qué me estás diciendo eso? No nada Yo solo una vez Que vi un poco Pero pues mucho Conozco a tu marido Ah Si Bueno si dice que tu marido Está trabajando Pues si Él está trabajando Y por ejemplo Ya esta tarde que estamos Dando por contigo Que ahorita te voy a salir Sí Bueno ahorita vamos a ver Que vamos a comer Algo allá en el parque Ay muchas gracias Uhhh Vamos a ver qué pasa Sí amiga Pues muchas gracias Por sacarme De mi casa Porque yo solo hago El oficio Metiendo a mi marido Metiendo a mi marido Ya yo ni tiempo Para salir Tengo Y a mí no me atiende Y ese día Y ese día Que salí Ay no Y no me hace Que voy a necesitar A mi mamá Ya las viste Se enojó Se enojó Sí Ay Se enojó Tantas cosas ¿No? Sí Ay Bueno Pues esa la mamá Tiene que visitar O a su bebé También Tienes que hacerlo Porque son sus papás Sí pero como yo a él Lo amo mucho Por eso yo no lo debo A veces el amor Lo ciega A uno Ay no Sí porque a veces Lo ciega Porque no se da cuenta De lo que el marido hace Ay no será Ay no me está dejando Mejor Vamos a padecer Mejor Vamos Sí Ay la verdad que sí Está bonito todo ¿Qué te parece el lugar? Estoy traigo Está bonito todo Pero La verdad que me dejaste en duda Y no creo que mi marido Sea capaz de engañarme Ay Dios la mía Los hombres son así Pero sí Más bueno hace Uno se viste bien Le da de todo Leo busca otra cosa Otro lado No sé qué busca Pero creo que Nos tenemos lo mismo Todos Pero Sí pero yo trato La manera de vestirme Bien De darle todo Lo que él necesita Para que él no me cambie Y por eso te Ay no amiga No me estás dejando En duda Y espero que No la verdad que Voy Voy te gusta mi marido Porque eso me está diciendo A mí también me gusta tu marido ¿Por qué me estás poniendo Cizañas y héroes? No son cizañas Son ciencia Que uno le pasa Porque ya le ha pasado Entonces Yo te digo Porque los hombres Se comportan Diferente con uno Y así Y así Espero que Espero que Que eso no pase Porque mi marido Está trabajando Y todo eso Va a llegar a la casa Y también Solo vamos a conocer Aquí Vamos a almorzar Y nos vamos Yo tengo que ir a hacer Su almuerzo Y todo eso Porque Él es un hombre Chambiador Ajá Ajá Sí Está bien Sí Sí Pues Entonces Ahí Ay qué chulo Está aquí Amiga Está bien Bonito Gracias Ajá A ver, gracias. Estamos, muchas gracias. Sí, estamos, gracias. Fíjate que te quise llamar porque tengo teléfono. No, entonces no te puedo llamar. Te llamé en un fichero porque me cuesta mucho. Pero te llamo por amor de Dios. Sí, yo te quiero decir algo. Yo te quiero decir algo. ¿En serio? Cierra tus ojos. Tienes tu mano. ¿Quieres? Si quieres casar conmigo. ¿En serio? Claro que te quiero casarme contigo, gracias. Sí, por eso dije yo que aquí te vienes a estar. Y aquí es muy bonito y pues venden flores. Esas flores son hermosas. Igual que tú. En serio. Aparte que eres muy detallista del lugar donde me trajiste también. Está muy bien. Sí, mamá. Aquí al ratito vamos a ir a almorzar aquí afuera. Pero... Ah, bueno. Yo lo voy a invitar, no tengo miedo. En serio, vale. Porque mis papás no me dieron dinero. No, bien, mamá. Espera, ayúdame. Ah, no. Tengo ya pedido. Si te quiero ayúdame. No, no, no. Sí, a ver. Me parece que hoy me quería comunicar contigo. Pero si no tengo teléfono, amor, entonces no puedo. Ah. No puedo comunicarlo. Es que te llamen un bichero. Ah, sí. Con razón que viene una llamada algo rara. Entonces, pero si quieres yo te regalo uno, no te preocupes. Ah, sí. ¿En serio? Yo tengo dos teléfonos. Ah, a ver. No, pues de plano que... Otro como tú no hay. Sí, mamá. Solo tú eliges cuál quieres. Sí, sí. Hasta los colores no puedo elegir. Sí. También. Bueno, yo creo que me voy a quedar con él. ¿En serio? Te lo regalo. Ay, gracias, mi amor. Mi amor. Te mereces muchos abrazos. ¿Qué dices si nos vamos a ir caminando allá arriba? Sí. Vamos a ir a pasar. Ahí está. Oye, mi amor. ¿Qué dices tú? ¿Se ve arriba? Sería bonito. Se ve bien bonito. Sí. Sería bonito. Mira a ver ahí arriba. Bueno, ahí está. Entonces vamos a ingresar arriba. Vamos. Es de pescarilla. Hay que ingresar también. Ah, sí. Vamos a regañar. Sí. Vamos a ir arriba. Gracias. Vamos. 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 La verdad que es muy bonito. Sí, muy bonito para estar aquí. Mira, mi amor. Qué bonito. Qué bonito. Pero más bonito eres tú. Ay, gracias, mi amor. Mira. Miren. Qué lindo. Qué hermoso. Sí, mi amor. Mira. Es la primera vez que yo vengo aquí. Ah, ¿en serio? Sí, no te he venido. La verdad que este es un lugar muy bonito. Sí. Ahí está el Palacio Central, mire, mamá. Ah, sí, es cierto. No sé qué me pasa cuando ando contigo. Yo siento que soy el hombre más feliz del mundo. Ah, ¿verdad? Sí, mi amor. Miren qué tantas personas hay por acá. Muy bonito. Sí. Oh, está muy bonito. Gracias. Yo pues no salía de ni Puebla y no pasaba de ahí. Es la primera vez que venimos aquí. Sí, la verdad que sí está muy bonito. Y se llevaba una experiencia bien bonito porque esto casi no se mira allá. No. No, no se ve. Ajá. Allá pues, somos del pueblo, no se mira todo esto. Ajá. Oye, mamá, ¿qué dices si te invito a un helado? ¿Por qué?